Este miércoles, la ex canciller de Ecuador, María Fernanda Espinosa, y el embajador de Perú, Hugo de Sela, presentaron su candidatura ante el Consejo Permanente por la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos, OEA, donde tendrán como rival a Luis Almagro, quien opta a la reelección dentro del organismo. Almagro opta a la reelección el próximo 20 de marzo y señaló que sus gestiones han permitido salvar a la OEA de la crisis institucional en la que estaba sumergida antes de su llegada. Las prioridades para seguir fortaleciendo la vigencia de la organización tienen que ver, en primer lugar, con mantener su sustentabilidad política. Esto quiere decir que debemos atender las crisis del continente, de todo el hemisferio, sean migratorias, políticas, de derechos humanos o de desastres naturales. Debemos atender los problemas estructurales del continente en los cuatro pilares de la organización. Propiciar buenas prácticas y atacar malas prácticas en materia de desarrollo, seguridad, acceso a derechos y democracia. Continuar nuestro trabajo para la estabilidad política regional, que es clave para el desarrollo. Seguir trabajando el fortalecimiento de instituciones democráticas. Las mismas son esenciales como instrumento de seguridad y desarrollo de nuestros pueblos. En cambio, María Fernanda Espinosa, candidata propuesta por los países caribeños que apoyan al gobierno en disputa de Nicolás Maduro en Venezuela, sostuvo que su gestión apuntaría a renovar y revitalizar el organismo multilateral. Propongo organizar mi gestión alrededor de tres ámbitos de trabajo. La renovación y revitalización, un relanzamiento de su agenda programática y un código de ética para el rol de la Secretaría General. En primer lugar, en lo que se refiere a la renovación y revitalización de la OEA, para convertirla en un organismo moderno, eficiente y sujeto a rendición de cuentas, implementaré las siguientes acciones prioritarias. Guiar el trabajo de la Secretaría de Conformidad a su plan estratégico, a sus mandatos, apegada al derecho interamericano y al derecho internacional. En cambio, Hugo de Sela, crítico de Luis Almagro, apuntó que su candidatura a la Secretaría General es porque la OEA necesita ser efectiva en el continente americano. El continente americano necesita que su organización hemisférica sea efectiva, que logre resultados concretos y que ofrezca beneficios tangibles. Necesitamos que la OEA responda a los principales problemas y desafíos de la región, que atienda las prioridades y necesidades de los estados y las sociedades, y que nos ayude al resolver los conflictos que encaramos. Darío Noticias ¡Gracias!